¡Hola! ¿Cómo están? Soy Aurora y hoy quiero hablarles de un tema muy importante para todos nosotros hoy y para nuestro futuro. Se trata del medio ambiente y de cómo cuidarlo. Hay muchísimas formas de cuidar mejor al medio ambiente y hoy quiero hablarles de algo que se llama el estilo de vida cero basura. ¡Vámonos! Empecemos nuestra iniciación al modo de vida cero desecho. Primero vamos a hablar por qué el cero desecho, cuál es la problemática que tenemos. Luego vamos a hablar cómo vivir de manera cero desecho y profundizaremos un poquito más. En algunas palabras muy sencillas, el estilo de vida cero desecho es una forma individual de reducir su huella ambiental, de reducir el impacto que nosotros tenemos sobre el planeta. Y al reducir este impacto, pues es una forma que tenemos para preservar mejor los recursos que tenemos que están por agotarse. Saben que el petróleo y el carbón son combustibles que no son renovables. Cuando acabemos de usarlos ya no habrá más. Y así como estos dos ejemplos hay muchísimos otros. Y van a ver también que el estilo de vida cero desecho nos permite tener un modo de vida más sano. ¿Por qué adoptar un modo de vida cero desecho? Pues obviamente, como ya les dije, primero que nada para el medio ambiente, también por su salud, como lo van a ver. Y tres, lo bueno de todo eso es que nos permite ahorrar dinero. Un poquito de cifras de México. ¿Sabían que cada persona en México produce en promedio 345 kilógramos de desechos por año? Lo cual, para una familia de cuatro personas, es equivalente al peso de un elefante. Un montón. ¿De qué está hecha nuestra basura? Pues en mayoría, en un 41% de materia orgánica. La materia orgánica son todos los desechos que están hechos a base de cosas vivas. Les diría los vegetales, las legumbres, las cáscaras de las frutas, nuestras uñas, nuestro pelo, las cáscaras de huevos, todo eso que es al final algo que sale de un ser vivo, es materia orgánica. Luego sigue los envases ligeros. Envases ligeros podemos hablar de las botellas de Coca-Cola, las botellas de agua, de todas las envolturas de plástico que utilizamos en general en la compra de nuestros productos alimenticios y también de los empaques para el baño, ¿no? Por ejemplo. También tenemos los envases de papel y de cartón, los envases de vidrio y tenemos un 30% que está hecho de todo lo demás. Llámese textil, pilas, aceite, medicina, todo tipo de cosas que de vez en cuando tiramos, ¿no? Pero al final si nos fijamos son principalmente bioresiduos y envases. ¿Qué hacemos con esta basura? En la mayoría de los casos se echan en tiraderos. ¿Qué es un tiradero? Es una zona donde desechan la basura y ahí la dejan. Y esto pues no es ninguna solución. Cada día se desechan toneladas y toneladas y toneladas más en este lugar y cuando ya se llenó mucho, pues agarran otro cachito de tierra y hacen otro tiradero. Esto no es una solución. ¿Sabías que existe basura humana hasta más 3.000 metros de profundidad en los océanos? Como pueden ver en esta imagen de esta silla. Y que tanto es la basura que se vierte al océano, que lleva la corriente, que hay algunas partes en los océanos donde se están haciendo lo que llamamos islas de plástico. O sea, que tanto se junta la basura de plástico en este mismo lugar que es como si tuviéramos la creación de una isla de basura. Pero no es que haya una isla. O sea, está la basura sobre el agua. Y estas islas a veces son más grandes que algunos estados. Así que la situación sí es grave. Muy grave. Algunos otros ejemplos de cuánto tiempo se tarda en desaparecer en el mar. 450 años a la botella de plástico. 200 años a la lata de aluminio. Les invito a que pongan pausa el video y chequen las fechas. Se tardan más de lo que vivimos las cosas en desecharse en el mar. Y eso es muy grave. ¿Cómo que nosotros emitimos desechos que se tardan más que lo que vamos a vivir en este planeta? A mí no me parece que sea muy sustentable esta forma de vivir. Entonces, por eso quiero hablarles de este modo de vida cero desecho y quiero compartirles todos los consejos para que puedan vivirlo. Como consejo general, es un cambio que es progresivo. No crean que va a llegar de un día para el otro. No crean que vieron, participaron en esta conferencia y ya van a cambiar y van a ser cero desecho. Les invito a que sea cambio paulatino porque si no se van a frustrar un montón. Es cambiar de costumbres, cambiar de hábitos y al final seamos sinceros. Es muy probable que no pueden hacer todo, pero lo poco que hacen o lo mucho que pueden hacer es un gran alivio. Y al final no es porque no podemos hacer todo, que es una razón para hacer nada. Hay que empezar. Y van a ver que mucho es anticipar y organizarse. Los cinco R's es la base del cero desecho. Primero que nada, piensan en rechazar. ¿De verdad necesito este producto? ¿De verdad necesito comprar esta cosa? ¿Que está generando un desecho? Sí, la compro. Pero si de verdad no la necesito, la rechazo. Por otro lado, ver estrategias para reducir su huella ambiental. ¿Cómo le hago para consumir menos agua? ¿Cómo le hago para consumir menos luz? ¿Cómo le hago para consumir menos de estas cosas que tienen un impacto fuerte a nivel medioambiental? Tercero, reutilizo. ¿Qué puedo hacer con una botella de vidrio? ¿No la puedo reutilizar para hacer un florero? ¿No la puedo reutilizar para dar al restaurante que lo utilice como florero? O sea, existen formas de reutilizar muchísimas cosas. Y cuando no es el caso, ¿cómo le hago para reciclar? Existen centros de reciclajes por ahí cerca de sus casas. Por ejemplo, mucha gente con las botellas de plástico existe una iniciativa que se llama los Ecoladrillos y con esto hacen ladrillos para hacer casas. ¿Qué mejor cosa que reciclar la botella de plástico para hacer ladrillos? Y el quinto R, que se trata de reincorporar, hace referencia a toda la composta. Reusar toda la materia orgánica, que es basura, para convertirla en abono y que este abono a su vez lo utilicemos para fertilizar el campo. Y eso es el círculo súper virtuoso porque la basura se hace vida. ¿Cómo puedo afuera utilizar estrategias de cero basura? Pues en vez de utilizar popotes de plásticos cuando salgo, utilizo popotes de bambú o de acero. ¿Cómo evito comprar botella de agua? Pues me llevo una botella de acero donde la cual tengo ya agua. Y luego puedo pedir que me ayuden a rellenarlas en lugares donde hay lugares de relleno. ¿Cómo le hago si quiero llevarme mi té o mi café? Pues con un mug o una taza reusable. ¿Cómo le hago si tengo que ir a la escuela y llevarme mi desayuno, mi almuerzo? En vez de colocarlos en Ziploc o en aluminio o en bolsas de plástico, pues me llevo un topper y ya, limpio mi topper. De igual forma, en vez de llevarme cubiertos de plástico, me llevo mis cubiertos reusables. Y en vez de usar mis servilletas y mis pañuelos Kleenex que son desechables, pues los utilizo en tela y luego los pongo a limpiar con mi ropa y como nuevos, créanme. En la cocina, pues es súper importante que pensemos, en vez de comprar empaquetado, comprar a granel y comprar menos productos transformados. ¿Qué tal las sopas que ya están enlatadas? Cuando en realidad se trata de que pasemos una verdura a la licuadora y con eso tengo una sopa muchísimo más nutritiva que las enlatadas. Y si no puedo comprar a granel, intentan comprar envases que sean reciclables y evitar el plástico más que nada. Otro tema muy importante es evitar consumir productos que no son ni de temporada y ni local. Porque si no son de temporada, significa que tal vez fueron importados de Estados Unidos, de Canadá, de otro país exótico. Entonces siempre procuremos consumir local. Y créanme que en México hay muchísima fruta y verdura deliciosa, fresca, todo el año. Y eso es un lujo, créanme. Y por otro lado, les invitaría a consumir menos carne. Porque la industria de ganadería, de la carne, en realidad es una industria que tiene muchísimo impacto ambiental, tanto en el uso del agua. Se necesita muchísima agua para producir un kilogramo de carne. Y por otro lado, en todo el impacto de la desforestación. Para poder nutrir a la ganadería, a las vacas, por ejemplo, se necesita muchísimo cereal. Y estos cereales se tienen que sembrar. Y muchas veces la mayoría de la desforestación de hoy está causada por culpa de la necesidad de la industria del ganado. Así que si consumimos menos carne, pues apoyemos al medio ambiente. Un poquito más práctico, en vez de comprar nuestros frijoles empaquetados en plástico, comprémoslos a granel, en los tianguis, por ejemplo. En vez de comprar nuestra fruta y nuestra verdura con plásticos según biodegradables, pues mejor llevamos nuestras bolsitas de tela o una canasta o bolsas del mandado para no tener que utilizar bolsas de plástico. De igual forma, les comentaba, en vez de comprar platos preparados, intentemos comprar los ingredientes básicos para poder cocinarlos en la casa. Aparte, son muchísimo más sanos porque en general estos platos preparados contienen más azúcar y más sal de la que en realidad tendríamos que consumir. Y también, como les comentaba, la composta es el hecho de hacer que todos los residuos orgánicos, o sea, cáscaras de plátano, pieles de tabel, de todo esto, frita y verdura que tenemos que pelar, lo reusamos para poder hacer composta, la cual se convierte en abono, y el abono está utilizado para fertilizar naturalmente y sin químicos a los campos. Y así podemos reducir nuestra basura entre un 30 y un 50%. A nivel de la limpieza, al final, también, cosas básicas y sencillas son las mejores. Muchísimos productos de limpieza contienen químicos, los cuales hoy en día algunos han comprobado ser cancerígenos, otros no sabemos, pero en la duda a veces es mejor regresar a cosas muy sencillas, como un jabón sólido, como los jabones García para hacer su lejía, o el bicarbonato de sodio, el vinagre blanco, las oscobetillas en vez de las esponjas, aceites estenciales que tienen poderes de limpieza, y pues para beber, en vez de botellas de agua, tener un ecofiltro en su casa. Por ejemplo, vemos aquí la variedad de productos de limpieza, es muy grande, pero sabían que a veces con sólo un producto con base vinagre, pueden solucionar la mayoría de la problemática de limpieza en su casa. De igual forma, ¿por qué no regresamos a estas esponjas de fibras naturales que utilizaban nuestros abuelos, en vez de utilizar las esponjas industriales que no son muy biodegradables? Y muchas cosas las podemos hacer en casa con ingredientes muy sencillos, les voy a compartir un par de recetas. En el baño, ¿por qué en vez de usar los geles de ducha que están empacados en plástico, no regresamos a un jabón sin empaque artesanal, sano y natural? ¿Qué pueden hacer tal vez gente de su comunidad? No tiene por qué ser algo que compremos siempre industrial, ¿no? Porque en vez de usar el champú clásico, también en su envase plástico, no utilicemos un champú sólido. Al final, el champú sólido te lo pones así en el pelo y ya empieza a espumar y es un champú. Y van a ver que les dura hasta tres meses esta barrita que se ve como de 5 por 5 centímetros. A nivel de los rastrillos, ¿por qué no utilicemos en vez de rastrillos desechables, un rastrillo tradicional como utilizaban nuestros padres y nuestros abuelos? Y nada más cambiamos la laminita, que es muy poquito desecho comparando con un rastrillo, ¿no? Cuando se duchan, no olviden cortar el agua cuando se enjabonen y cuando coloquen su champú. Eso es increíble la cantidad de litros de agua que van a ahorrar. Y seguramente ni se habían preguntado o ni se habían dado cuenta. Pero también el cero desecho va más allá de la basura. Va en toda nuestra forma en cómo me traslado y hasta cómo me ducho. Y yo lo que hago personalmente es que tengo una cubeta en mi ducha en la cual recolecto el agua y así me sirve para utilizar como carga de agua para limpiar el inódolo. Y todos los días ahorro agua, ahorro una carga del inódolo y ahorro por cerrar el agua cuando me enjabonó. En el cuarto de baño, pues también hay muchísimas recetas que podemos hacer, como el diesto de barante que les voy a compartir, la pasta de diente, una máscara capilar, un desmaquillante y con ingredientes bastante sencillos y bastante accesibles. En cuanto a la ropa, es súper importante pensar en comprar de segunda mano, intercambiar con sus amigos, con sus familias, ropa que está en buen estado y que a ustedes no les gusta, pues seguro a alguien más les puede servir. Y al final no se trata de comprar todo lo de moda. Al contrario, siento que se trata de comprar menos ropa, pero de mejor calidad. Y con esta calidad que está mejor, les va a durar muchísimo más tiempo. Y en caso de que tengan huequitos, no sé, en el pants, en la rodilla o cosas así, pues ¿por qué no? Pues una agujita y nos ponemos a repararlo. Es muy sencillo. ¿Sabían que, de acuerdo a dos estudios, el 70% de nuestra guardarropa nunca es usada? Por otro lado, hablando de otros productos, pueden comprar objetos de segunda mano, hay grupos en Facebook de trueque, hay grupos de ventas, y así podemos tener y comprar de segunda mano. Siempre prefieren objetos que sabemos que tienen mejor calidad y que van a durar más a objetos de baja calidad. Y también prefieran reparar al cambiar, ¿no? O sea, yo tenía en este caso de mi tostador que ya no funcionaba el botón para que se quede apretado y que se toste el pan. Pues en vez de tirarlo y comprar otro, porque al final era un tostador bastante barato que había comprado y de baja calidad, como les comento, lo barato sale caro, como decimos. Entonces, dije, no, 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 me puse a buscar en YouTube un tutorial para este problema, deshice todo mi tostador, lo reparé y ya funciona de nuevo. Y en caso de que sean productos que no tienen como mucha costumbre de usar, yo pienso en taladro, martillo y demás, pues piden a la gente que tenga que les preste o que se los alquile, que se los rente. Al final, el único límite para el cero basura es su imaginación y su creatividad. Entonces, me gustaría contestarle a la pregunta si llegar a cero es posible y al final, pues, regresemos a lo que les comentaba desde el inicio. Es un cambio progresivo, pero cada gesto cuenta y cada acción importa. Es un objetivo y un ideal. Es muy probable que no lleguen al cero, pero van a ver que en poquitas semanas, hasta poquitos meses, pueden lograr disminuir un 70-90% de su basura actual. Y al final, cambiar el mundo empieza por cambiarse a sí mismo. Lo que tú hagas, lo poquito o lo mucho que hagas, cuenta, porque ya va a ser menos basura y menos impacto sobre el planeta. Y al final, si tú empiezas a tener estos buenos hábitos de cero basura y de pensar cómo puedo hacer que mi día a día sea con menos generación de desechos y que lo hagas, el ejemplo que vas a tener en tu familia, en tu comunidad y en tus amigos no tiene precio, porque poco a poco se va a contagiar estas buenas prácticas, porque así es. Siempre y en todo el mundo los cambios se han hecho a partir de individuos y a partir de minorías y poquito a poquito se han sembrado nuevas ideas y nuevos cambios hacia la gente, hacia los gobiernos y hacia las empresas. Entonces, no dudes de tu capacidad de cambiar el mundo de verdad que existe. Y al final, pues, queremos contarles otra historia y queremos que ustedes cuenten otra historia. ¿Para ustedes esto es comer bien? ¿O este mercado, esta fruta, esta verdura será comer bien? ¿Para ustedes estar con el moto más de moda, el super auto, ¿eso es la felicidad? ¿O la felicidad es estar con su familia y tener lindas relaciones con su familia, con su comunidad y con sus amigos? ¿Para ustedes tener una naturaleza y un futuro lleno de basura desde sus propias playas les parece ser un futuro sano? ¿O una naturaleza limpia de la huella humana es un futuro sano? Así que muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido juntos y les invito a que pasemos ahora a la hoja de Cero Desecho en Práctica. Gracias. Hasta luego.